¡Alo, Tulio! Soy Juanín. Te recuerdo que hoy no puedes llegar a Trasador Programa porque te haremos un homenaje por tu cumpleaños. ¡Repito! ¡Tu cumpleaños! ¡Maniobren eso con mucha precaución! ¡Es el regalo sorpresa de Tulio! ¡Es algo valiosísimo! Si le llegara a pasar algo, yo sería despedido de inmediato. ¡Juanín! ¡Este ha sido el momento más humillante de mi vida! ¿Quieres seguir burlándote de mí? ¡Vas allá de burlas! ¡Juanín! ¡Estás despedido! ¡D-despedido! ¡No me queda alternativa! ¡Adiós! Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile, through your fear and sorrows, smile, and maybe tomorrow, you'll find a flight system with fire. If you smile, through your fear and sorrows, smile, and maybe tomorrow, you'll find a flight system with fire. ¡Ay, I am! Los niños ya no lo respetan y probablemente su noticiero perderá todo su prestigio. ¡Yo, el personaje más querido de la televisión! ¡Pasa y conoce mis estudios televisivos, Juanito! En este cumpleaños he querido expresarte mi respeto hacia ti como mi tele y mi amigo. Como una imagen vale más que mil palabras, te diré lo que pienso de ti con este regalo. ¡Pasa y conoce!